Amor, tranquila, no te voy a molestar Mi suerte está marchada, voy a ser Mi suerte, mi torre, no vuelvas por tu mente Amor, lo nuestro solo te cae suerte Amor, la misma o el mismo Amor, no te voy a molestar El futuro de tu pasado Amor, salida, no te voy a molestar Amor, no te voy a molestar Tu vida, si yo voy a molestar Tu vida, no te voy a molestar Amor, no se me gusta, se me agrada Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Arcaré conmigo Amor, no se me gusta Nada de verdad Si ves alguna lárima, perdón Yo sé que más creímos Si lloraron tanto el miedo Amor, si alguna vez nos vemos Amor, no se me agrada Te nunca creas Si te faltan, no, si me agrada Por aquí, por aquí, por aquí Amor, no se me gusta Soy así, tú te vas, yo te voy, por el agua tu amor se le pida Tú eres la gata, hacia la lluvia, tú eres la vida Soy así, tú te vas, yo te voy, por el agua tu amor se le pida Tú eres la gata, hacia la lluvia, yo te voy, por el agua tu amor se le pida Un aplauso para todos ustedes, con todos los chicos, con todos los chicos ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!